Chinche besucona. La chinche besucona como el resto de las chinches, es un insecto que se alimenta de la sangre humana durante la noche. Es mayormente conocida por ser portadora de un parásito causante de la enfermedad de Chagas. Los peligros se encuentran en la picadura de este animal. La razón por la cual recibe el nombre de chinche besucona, es porque usualmente se alimentan de la sangre que se encuentra cerca de los labios y alrededor de la cara de las víctimas. También se les llama chinche de Chagas, chinche picuda, vinchuca o triatoma infestans, como es denominada científicamente. Se hallan principalmente en Centroamérica y Sudamérica, por lo general, su tamaño es de aproximadamente 2.5 centímetros de largo, su coloración varía de un tono café a uno gris. El mal de Chagas, como también es conocido, se caracteriza por generar complicaciones en el corazón y en el estómago, igual tiene la capacidad de afectar tanto a seres humanos como a animales. Por otra parte, su mayor propagación ocurre especialmente en las zonas rurales. ¿Cómo se transmite la enfermedad de Chagas? Las chinches, portan en sus heces fecales el parásito tripanosoma cruci. Por lo cual, es muy común que cuando este tipo de insecto termina de alimentarse de la sangre de su víctima, defeque sobre su picadura, provocando de esta forma, que el parásito ingrese al organismo del individuo, y que en consecuencia, se infecte con el mal de Chagas. Otras maneras de contraer la enfermedad de Chagas, es a través de transfusiones de sangre o trasplantes de órganos con una persona ya infectada. Incluso, si una mujer embarazada llega a padecer esta enfermedad, es muy probable que le transmita el parásito al embrión. No obstante, es totalmente falso que la infección ocurre solo mediante el contacto. Síntomas tras picadura de la chinche besucona Es importante resaltar que la picadura de la chinche besucona no genera ningún síntoma, de hecho muchas personas alegan que ni siquiera es dolorosa. Por otra parte, lo que sí manifestará alguna sintomatología es la enfermedad de Chagas, en caso se efectúe la transmisión. En este sentido, entre los síntomas que pueden presentarse en las primeras fases de esta enfermedad, se encuentran mareos, náuseas, inapetencia y fatiga. Cabe mencionar, que estos síntomas pueden ser muy leves e incluso, en primera instancia el paciente infectado, puede no presentar ninguna sintomatología. Durante las primeras semanas, se pueden desarrollar síntomas leves, como dolores musculares, inflamación en la zona de la picadura, o hasta hinchazón en los párpados. Las consecuencias o peligros reales, se observarán a largo plazo mediante el incremento del ritmo cardíaco, una dilatación excesiva del corazón, problemas digestivos o también, al presentar mayores posibilidades de sufrir una enfermedad cerebrovascular. Lo más importante es mantener la casa ordenada para evitar de este modo, que hayan espacios donde puedan anidar las chinches besuconas. Se debe establecer una rutina mensual de supervisión, donde se muevan y revisen los muebles, adornos u otros objetos, que se muestren como lugares propicios para el hábitat de este tipo de chinches. Se debe tapar cada grieta o agujero, tanto en las paredes como en el techo. En caso de poseer mascotas, se recomiendan que éstas no duerman dentro de la casa como medida preventiva. Y para finalizar, se aconseja acudir lo más rápido al médico de confianza, asumiendo que presente alguno de los síntomas mencionados anteriormente.